qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo friends al azar de aquí de arreglos de poca m bueno este vídeo es un poquito cortito aquí de voladita para más que nada este me han comentado algunos mensajes este que querían escuchar beats nuevas para comprar para los que quieran este tener una beat exclusiva una base exclusiva instrumental para poner la letra este me puse hoy este día hacer algunos arreglitos musicales esperando pues les gusta tengo unas muestras aquí más que nada para que les escuchen si alguien está interesado en algunos de estos bases musicales les voy a dejar el número de whatsapp aquí en la descripción de este vídeo aquí abajito para que me den el mensaje y nos ponemos de acuerdo si se animan en algunos de estos bases musicales que hice al estilo tumbado corrido tumbado y alguna otra hice por ahí otro beat que parecido así como el rápido que me pidieron algo por el estilo que se pareciera más o menos como al rápido entonces también tengo un beat parecido a ese un estilo tumbado también pusimos las guitarras las guitarras acústicas que tenemos por acá pusimos el todoloche de aquí del teclado y le pusimos poquito trombón así es que ojalá y les guste voy a poner las muestrecitas suscríbanse a este canal si quieren más beats o más instrumentales como les digo ustedes se pueden comunicar conmigo en el número de whatsapp que voy a dejar aquí abajito si les interesa algunos de estas bases musicales para que le pongan letra ustedes y sería exclusivamente para ustedes exclusiva la comprarían con todos los derechos para que ustedes la suban a todas las tiendas digitales o a todas las plataformas donde ustedes les gusten y este escuchen más o menos los sonidos los sempos de estas canciones hola ojalá les guste ok vamos a cambiar la cámara para acá casi no todo el tiempo real para no regala entonces por ahí por ahí por ahí está y esta canción pues no tiene nombre solamente es un beat por ahí está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues ese es uno de ellos, un beat de ellos, esperando que les haya gustado. Me da tumbadón este beat para que le pongan letra. Si les interesa este beat, mándenme un mensaje en mi WhatsApp que tengo aquí en la descripción de este video. Si les interesa este beat, este es la Bélica 1. Por si quieren saber cómo se llaman, pues para identificar más o menos el beat. Por ahí me oyeron que estoy haciendo así como... Más que nada para agarrar la melodía y para que tengan una idea cómo podría ir la melodía. Ustedes ya lo pueden cambiar sobre esa base, sobre ese ritmo. Ustedes ya pueden cambiar su letra a su gusto. Así es que vamos a escuchar el otro beat, la Bélica 2. A ver qué les parece. Lo tengo por acá. Vamos a hacer todo en tiempo real. La Bélica 2, que está por acá. Por acá, vamos a escucharla. Esta canción es la que me pidieron más o menos al estilo, un estilo rápido. No sé ni idea, más o menos. Ustedes ya le pueden cambiar a su gusto. La música está entre parecida y no parecida. Ustedes ya sabrán si les gusta. Ustedes son la Bélica 2. Si les interesa, me mandan un WhatsApp en la descripción de este video y me dicen cuál les interesa. Así es que ya podemos negociar la pista para que sea exclusivamente para ustedes. Y la pueden usar en todas las plataformas digitales. ¿Ok? Vamos a escucharla. ¡Gracias! 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 Y ahí estuvo. pues mandenme mensaje a mi whatsapp que voy a dejar en la descripción de este video aquí abajito y ya podemos negociar la base de la instrumental para que sea exclusivamente tuya o de ustedes el que la quiera comprar y quiera poner dentro de esta base, tengo otra que se llama la bélica 3, la estoy nombrando de esa manera porque pues no tiene nombre más que nada para identificarlas entonces esta sería la bélica número 3 a ver donde está es un poquito más como se dice, más tumbadona así es que vamos a escucharla a ver que les parece que las cosas es un poquito más es un poquito más de... es un poquito más de... es un poquito más No, 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 no... Te enamoré... Pues esta es la Bélica número 3 Si les interesa esa base musical Mándenme un Whatsapp Que voy a dejar aquí abajito en la descripción de este video Y pues ya podemos negociar Ahí para que sea exclusivamente de ustedes Esta canción si les gusta Si no pues si no las vendo En este fin de semana Pues voy a tener que subirlas Allá a BeatStars Donde las puede comprar toda la gente Pero antes de que las suba a BeatStars Donde la puede bajar toda la gente que quiera Si tú la quieres exclusiva Pues llámame, háblame Y mándame Whatsapp Ya me dices si te gustó la Bélica 1, la Bélica 2 O la Bélica 3 Y por supuesto ya negociamos para que sea Exclusivamente para ti Este beat Te enviaría lo que es la pista ya terminada Y la pista con la guía Si la quieres ahí más o menos Para que tengas una idea de cómo poner la letra Y aparte te enviaría los tracks por separado Por si quieres mezclarla por allá diferente En otro estudio o algo Pues también van a ir los tracks diferentes separados Así es que Esas son las instrumentales de este fin de semana Si ustedes quieren una de estas La Bélica 1, la Bélica 2 o la Bélica 3 Whatsapp en la descripción de este video Aquí abajito Está mi número Me hablan, me dicen si la quieren La Bélica 1, Bélica 2 o Bélica 3 Entonces negociamos Y es exclusivamente para ti Y nadie más la va a tener esta canción Ok Gracias por mirar este video Suscríbanse a este video Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Bye